¡Vámonos! ¡Vámonos! Es inevitable pensar en ti Es inevitable reconocerte Es inevitable poder vivir Y frenar las ganas de poserte Es inevitable subir al cielo Es inevitable caer sin tregua Es inevitable romper el hielo Y que correr fuego por mi cabeza Espero que si no vienes da igual Porque sentirás como pasó la noche Besándote de menos Si no vienes da igual Porque sentirás como pasó la noche Besándote de menos Besándote de menos ¿Cómo dice? Si no vienes da igual ¿Por qué? Porque sentirás como pasó la noche Besándote de menos Besándote de menos Si no vienes da igual Si no vienes da igual Porque sentirás como pasó la noche Besándote de menos 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 Es inevitable pensar en ti, es inevitable reconocerte, es inevitable poder vivir y frenar las ganas de poserte. Es inevitable subir al cielo, es inevitable caer sin tregua, es inevitable romper el hielo y que corra el fuego dormí cabeza. Te espero, si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche, echándote de menos, echándote de menos. Si no vienes da igual, porque sentirás como pasó la noche, echándote de menos, echándote de menos.